Buenas tardes, vamos a la 208 de 365. Correr para volar siempre fue de locos, decían. Yo pasaría mi vida corriendo para intentar volar, en mi vida o en la tuya. Me despierta en mi grito un amanecer cualquiera, dormido sobre el triste colchón de mis más penosas quimeras, de mis tristezas y de mis miserias. Me quiso convencer la vida, o al menos una parte de ella. Que durmiera, que durmiera. Duerme, descansa en tu pena. Por un momento casi me convence, como convencen a los incautos las tutas rameras. Me despertaron mis gritos un amanecer cualquiera. Ya no vivo en el cansancio de la pena. Hoy decido volar. No tengo fronteras ni banderas, solo aire entre yo y la tierra. Ya no creo en las almas en pena. Hoy me pueden mis ganas y mis fuerzas. He arrancado de mi vida ventanas, rejas y puertas. Entra luz, entra. Quema mis ojos como el fuego quema la leña. Arranca mi carne, que caiga florecida a la calle desde este oscuro balcón, el balcón de la tristeza. Ni ojos, ni entrañas, ni carne. Solo huesos que un día serán tierra. Desde el alma y el corazón, ahora veo mejor. Desde dos cuencas vacías de ojos, la vida tiene otro color. A veces, solo volar puede mitigar el dolor. Nos veo mañana.